Buenas noches, Argentina, Latinoamérica. Quiero decir algo antes que continúe este programa. Patricia, yo te quiero, sos mi amiga. Te quiero dar un abrazo. Oscarcito, yo sé que nos vamos a poner de acuerdo. Qué buena, vamos. Vamos, Eva. Qué bueno. Te juro que no sabía cómo tratarlo el tema. Ahora me voy a ir del programa. Ya está. Mientras uno se pueda mirar a los ojos, darse un beso y decir, nos vamos a poner de acuerdo, que siga el show, señores. Que siga este programa que nos ha traído mucha, pero mucha felicidad. Y nos ha llenado de agradecimiento. No hemos tenido más que elogios por estar acá sentado de agradecimiento y de poder participar, de ver tantos talentos como Emanuel, como Gabriela. Es un privilegio. Y es un privilegio. Y entre los amigos puede haber desacuerdos, pero hay buen corazón. Yo los quiero mucho y sé que nos vamos a poner de acuerdo y que nos vamos a cagar de risa de esta situación en poquito tiempo. Tengo audio, ¿tengo audio acá? Qué buena onda. Ale, no te podés imaginar el peso que nos sacás de encima. Y hablo en plural, ¿no? Porque sé también por lo que pasa, Oscar. Nosotros te queremos mucho y lo sabés. Hemos pasado momentos maravillosos con tu familia. Adoro a tu esposa, a tu hija. Y lo estamos pasando, lo estuvimos pasando mal realmente. Yo de rebote, pero acompañándolo a Oscar en un montón de cosas. Que ustedes se pongan de acuerdo es realmente maravilloso, sería maravilloso. Y el día que sea, salimos a brindar. Porque si hemos pasado malos momentos, pesan mucho más los buenos momentos. A ver, tengo que conducir la parte. Es maravilloso lo que ha sucedido. Fueron dos días de mucha angustia para todos nosotros, realmente. Oscar sabía de lo que te estaba pasando. Alejandro, Patricia, hasta dónde habían llegado con el tema sentimental. Era muy difícil para mí como conductor. No porque no me guste que las cosas pasen en televisión. A mí me encantan. Soy de la televisión de ahora y me encanta. Pero realmente no sé si era el contexto de este programa. Y que haya salido para ahí, la verdad lo celebro tanto. Quiere decir una vez más que este programa realmente está angelado y tiene buena onda. Estoy muy feliz de lo que acaba de pasar. Quiero decir algo y no quiero acaparar más la atención. Algo que pasó en este programa y es que todo ha sido verdad. Cuando uno ama, ama de verdad. Cuando uno le gusta, le gusta de verdad. Cuando uno tiene problemas, tiene problemas de verdad. Y cuando uno tiene ganas de que sigamos adelante. Porque realmente el amor y el respeto y todo lo que hemos vivido, no solamente en este programa, sino 30 años de que Patricia, Alejandro, Oscar y Valeria, todos hemos empujado para llegar sanitos y con un buen corazón a este escritorio. Y eso yo lo quiero defender. Más que ningún contrato y más que ningún otro problema. Brillante, brillante. Salud. Lo celebramos. En el control están felices, se lo quiero decir también. Esa imagen es maravillosa mirándose a los ojos. Bueno, Oscar, la verdad me encantaría que digas y lo cierres. Después, porque hoy no tuve un buen día, mejor después. Ya lo sé, ya lo sé. Feliz, feliz de que haya pasado. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Soy el primero que lo hace. Siempre perdono y pido que me perdonen. Es verdad. Me mirá, Polino, me mirá.